Máximo común divisor de 8 y 3. Primero colocamos por acá esos dos números, así, y ahora vemos estos dos números se podrán dividir de forma exacta entre 2. 8 entre 2 sí se puede, pero 3 entre 2 no, lo malogró el 3, entonces no, ¿verdad? Entre 3, 3 entre 3 sí se puede, pero 8 entre 3 no, no es exacto. Ya no es necesario probar con los demás porque solo se prueba hasta donde está el menor o aproximado, o sea, donde está el 3. Y hasta el 3 ya hemos probado y no funcionó, por eso, Máximo común divisor es 1, ya que el 1 es el único número que dividiría a los dos al mismo tiempo. Y listo.